Muy buenas tardes mis queridos amigos y hermanos, gracias por estar una vez más con nosotros. Estamos aquí en la Convención ASI, como se conoce en español. Con nosotros está nuestro amigo y hermano Carlos Muñoz, quien trabaja aquí como parte del Ministerio de Amazing Facts, o Hechos Asombrosos, como muchos los conocemos. Y quisiéramos saber, Carlos, primeramente gracias por darnos este espacio, esta oportunidad de podernos entrevistar. Quisiéramos saber un poquito más cómo Hechos Asombrosos o Amazing Facts está impactando a la comunidad cristiana en estos tiempos, especialmente estos tiempos donde la pandemia ha revolucionado totalmente lo que es el cristianismo. No, gracias a Dios, aunque la pandemia fue difícil para muchas personas, para nosotros fue una bendición porque al no estar viajando y no estar dando seminarios y campañas, abrimos Amazing Facts Latino. Entonces recién abrimos Amazing Facts Latino en Facebook, YouTube, nuestra página web con Amazing Facts. Y hemos estado los últimos años traduciendo mucho material, las revistas, el cual todo el mundo puede accesar, por ejemplo, en AmazingFactsLatino.org. Y empezamos también, vamos a empezar ahora a grabar programas en español por primera vez a Amazing Facts. Bien, nuestros amigos que se comunican con nosotros constantemente también preguntan si todavía ustedes están ofreciendo estudios bíblicos como tenían anteriormente, ¿verdad? Que, bueno, los conocemos como hechos asombrosos. ¿Todavía tienen esos estudios disponibles para compartir con la comunidad? Sí, también, están traducidos también, están también en nuestra página, que las personas las pueden pedir. Si están dentro de Estados Unidos, las pueden recibir por correo o las pueden hacer en línea, también los estudios. Tenemos ya dos sets de estudios en español que pueden hacer y que también pueden compartir con personas que conocen. Muchas gracias, Carlos, por esta entrevista que nos concedes y esperamos que, hermano, podamos disfrutar no solamente de esta convención, sino también de lo que Amazing Facts está haciendo en la comunidad latina, la comunidad hispana. Muchas gracias.